Ay, Dios, miedo satánico. Ya me contaron. Ella se jugó a la vida conmigo, la cag***. Que yo no quiero laburar donde vos tengas que ver. Perdóname que te recuerde algo, porque esto me lo pediste vos. Estás en capilla. Capilla del cerario. Terminé el jardino. No cambias más, Gus, eh. ¿Seguís con los autos? Sí, no tanto como antes, pero si vos tenías dos. No me voy a mudar. ¿Quién es el otro? Es... Papá, papá, papá. Que en mi casa sigue siendo esto. Ay, Ubitz. Ay, compadre. Ay, qué lindo. El brujo te tira todo el... No, ya está. Ya los dos ganaste, Dios. Disponé de mí, me va a hacer bien. Y perdoná por todas las cag*** que me mando. Pues bien, lamento informarle que su amante está preso por el delito de sedición. Nunca va a ser un buen militar. Usted me ofende, señor. ¿Cuántas fotos te sacaron del trascurso de tu carrera? No, ni idea. ¿Vos? No sé. Todo bien, quiero hablar con ustedes antes. ¿Puedo entrar? ¿Estás loco? ¡Despacio! ¡Despacio! Ok. ¡Ay, Dios! Opa. 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 ¿Sos curioso o el castigo es un interrogatorio? Soy curioso. No me lo querés decir a mí, llamó la seguridad y él te hace el interrogatorio. Podría empezar por decirte que mi hijo tuvo la culpa de todo. Que las tetas las tengo hinchadas así porque, a ver. Las tetas se te ponen así cuando te están por ver en la menstruación. No, mire qué coincidencia. Yo hice una película en las cataratas. ¿Cómo? Matraqueaban acá, negro. Sí, un policial. En las cataratas. Está para afuera. Esas disputas. Sí. De acuerdo. Ahí está mi hermosa Romy. La Romy. ¿Qué concepto tenés en mí? Estás hablando de otra cosa. Entendelo. Esos chicos son muy talentosos. El rock es bueno. Es inofensivo. ¡Peligro! Lo que viene derecho lo tuerce cuando lo ven. Hace muy poquito. Hace... ¿Hace cuánto? ¿Y dos? Dos. ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Campeón, quedate tranquilo. Cuando vuelva te muestro todo lo que quieras ver. Dale. Llegamos así, loco, eh. Llegamos así. Sí. Todavía tengo algunos vicios. Pero de los vicios que no dañan el corazón ajeno. Está muy bien. Cuidado. Me gusta esa cosa tan... Estoy pensando dónde está esa guita. Todo lo que laburé. ¿Dónde está? En la cabaña, papi. ¿Dónde está? La cabaña. ¿Cómo se me ocurrió meterme en este quilombo? Chicos, qué material que conseguieron de todo. De todo, papi. La boleta. Ay, qué lindo el gorro. No, no, pará, pará, pará. No, 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 está bien. Te toquen, te toquen. Un tema solo. Un tema solo. Tres temas. No. Un tres temas no. Tres temas. Un insistente con los chicos. Los quiere todo el tiempo. El pilo ahí teniendo. Sí, sí, un problema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, el profe. Perdón, silencio, por favor. Les quiero contar. Mi nombre es Damián. Soy su nuevo profesor de literatura. ¿Qué dice el profe? Eh, me... ¿Esto fue acá? ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Paren, paren! ¿Vieron que la ves? ¡Fuí lindo! ¡Fuí lindo! ¡Y joven! ¡A mis hijos le digo! Pero, Bolu, siempre decís lo mismo. Sos joven y sos lindo. Dejá de hinchar. Andalo, culista. Estás hecha mierda, amor. ¡Estás lindo! ¡Acá hablan! ¡Acá hablan! Es el hermano de Cablan. Puede pasar cualquier cosa. A ver, ¿cómo es? Puede pasar... ¿A qué cámara? A aquella. A ver, Paulo. Puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo están en el teatro con Mauro, Paulo? Tiene algunos problemitas de salud. Después la música. Paulo, Paulo. Sí. ¿Es cierto que te dicen el mini petiso de judo? ¡Epa! ¡Epa! Es verdad, es verdad. Pero en casa me dicen... Estás muy parecido. La gariboti, ¿no? La gariboti. León. ¡Ah! No hace tanguero. Ay, perdón. No hace tanguero. Me tengo un matambrito de cerdo para vos. ¡Ah! Estás muy parecido. En casa puede pasar cualquier cosa. La misma ropa, las mismas zapatillas. Estás muy... Me la presto en la pincha. Quedó ahí colgada. Me la presto en. Mirá, estamos cada vez más parecidos. Nos vamos mimetizando. Se va mimetizando. La única que no se parece a nadie es Zaira. Es verdad. Porque Santi se parece a varios pelados que laburan acá. Sí. Bueno, ahí tenemos a Chantal también. Bueno, son cosas que pasan, chicos. Sí, uno... Viste, las parejas también. Uno se va mimetizando. Es verdad. Es verdad. Es más, Pablo. Es más, Pablo.